Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información Porque la mayoría nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias Unes catorce de octubre del año dos mil diecinueve Gracias a quienes se nos acompañan en esta transmisión en vivo A través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 A quienes se nos acompañan Hoy estaremos entrevistando A líder estudiantil Bayron Corea Estrada Quien estará con nosotros Abordando desde la perspectiva De liderazgo estudiantil La crisis político y social Que atraviesa Nicaragua Y cuál es el futuro de la misma Sobre esto También estaremos abordando Un estudio revelado Por la empresa Sid Gallup En la que indica Que el 57% De los nicaragüenses Evalúan de forma negativa El quehacer de Daniel Ortega Como presidente de Nicaragua Antes de iniciar Con la entrevista Con Bayron Corea Estrada Iniciamos con esta nota Que hemos preparado Sobre los resultados De la encuesta Sid Gallup Que también Reprueban a Rosario Murillo Como vicepresidenta Del país Darío Noticias Esta semana La empresa consultora De investigaciones Y estudios sociales Sid Gallup Reveló un estudio De opinión pública En Nicaragua Acerca de la situación Política, social y económica Que atraviesa el país Correspondiente A septiembre 2019 De acuerdo al estudio Nicaragüense Fueron consultados Sobre su consideración Si Daniel Ortega Está desempeñando Su labor como presidente El 57% De los participantes Dijo que la labor De Ortega En Nicaragua Es muy mala Por su parte El 19% Lo califica De positivo Asimismo El estudio Evalúa a los presidentes A partir del gobierno De Doña Violeta Barrios de Chamorro Ortega Únicamente en septiembre 2013 Tiene una evaluación Positiva De 14 puntos A partir del año pasado Daniel Ortega Recibió una evaluación Negativa De 32 puntos Un año después En septiembre 2019 Esa evaluación Negativa Subió 6 puntos Ahora a 38 Las y los participantes En esta encuesta Fueron interrogados Acerca de quien Manda en Nicaragua El 32% Dijo que Rosario Murillo Un 16% Afirmó que Daniel Ortega Otro 24% Expresa que Ambos Y un 27% Se abstuvo A responder Los nicaragüenses Se también evaluaron La labor Que ha desempeñado La vicepresidente Rosario Murillo En la última barra De este gráfico Que aparece Al lado derecho En septiembre 2019 La barra azul Califica con el 26% De muy buena La labor De Rosario Murillo Sin embargo El 51% La califica De muy mala Y otro 24% No respondió Sid Gallop También consulta A los nicaragüenses Cuando creen Que habrá normalidad En el país Iniciemos A de izquierda Derecha En septiembre 2019 El 27% Dijo que Cuando haya elecciones Otro 23% Dijo cuando Daniel Ortega Salga del poder El 24% Ya las cosas Están normal Aseguran La siguiente interrogante Refleja la preferencia De partidos políticos De las y los nicaragüenses Solamente El 25% Se apunta A apoyar Al FSLN Sin embargo Otro 66% No tiene No tiene A ningún partido Político La investigación De Sid Gallop Averiguó Sobre cuál es El asunto Más importante A esta fecha El 38% A septiembre 2019 Dijo que siga El diálogo Nacional El 25% Dijo que Se adelanten Las elecciones El 16% Dice que Ortega Y Murillo Renuncien Sin embargo Otro 22% Prefirió No responder La variable De opinión Sobre partidos Políticos En Nicaragua La encabeza Una posible Coalición Entre la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unidad Nacional Azul Y Blanco Un 44% Lo marca Como favorable Y otro 28% Desfavorable Por último La encuesta De Sid Gallop Consulta Sobre la posición De los acontecimientos Ocurridos A partir de Abril 2018 Un 28% Indica Que fue Un intento De golpe De estado Otro 23% Dice Que fue Una exigencia A Ortega Y Murillo Para dejar El poder Un 17% Indica Que fue Una represión Gubernamental A la propuesta Cívica Esto sumaría A un 40% De la ciudadanía Que opina Que fue Una exigencia A que Ortega Y Murillo Dejaran El poder Darío Noticias Amigas y amigos Gracias por Seguirse Informando Con nosotros A esta hora A través De nuestra Plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 A quienes Se conectan A esta hora Vamos A continuación Con una entrevista Con el líder estudiantil Bayron Corea Estrada Para abordar Desde la perspectiva De liderazgo estudiantil La crisis Político Y social Que atraviesa Nicaragua A partir De abril 2018 Bayron Te doy La masa Cordial Bienvenida Y también A toda Nuestra audiencia E iniciamos Con los resultados Del estudio Revelado Por Sid Gallo Justamente Lo conversábamos Sobre los resultados Del mismo El 57% De los Nicaragüenses Se reprueba Las gestiones Del presidente Daniel Ortega Y también Nos dice Que Reprueba La gestión Que ha hecho Rosario Murillo Como vicepresidenta Del país Vamos a iniciar Con esto ¿Cuál es Tu perspectiva? Tu En este caso La visión Que le das A este estudio Que se ha dado A conocer El día De hoy Que sin duda Revela La opinión De todos Los nicaragüenses Buenas noches A toda La audiencia De Radio Darío Buenas noches A quienes nos ven Por la plataforma Digital Francisco Mira Es un tema Muy complicado De entender El frente Sandinista Claramente Está Y la población Nicaragüense Está segura Que Daniel Ortega Rosario Murillo Tienen Un alto Descontento Ante esto Y es lógico Francisco Si nos ponemos A ver Desde el punto De vista Económico Si nos ponemos A ver Desde el punto De vista De lo que Ha sucedido En este país No podemos Nosotros Apreciar A personas Que se convirtieron En asesinos No podemos Nosotros Apreciar A personas Las cuales Dieron La orden De asesinar A nuestros hermanos Nicaragüenses Las cuales Dieron La orden De sacar A los estudiantes En el caso Nuestro En el caso De estudiantes De las universidades Públicas De toda Nicaragua El cual Estamos Sin poder Estudiar Pues claramente Van A tener Un descontento Total Ante El trabajo O el evaluar Que hacen De acuerdo A lo que Es La valoración Que le hacen A Ortega Más Incluyendo A esto Todo El tema Social Que se está Viviendo Los testigos A los médicos Que entendemos Y sobreentendemos Que en León Hay mucho Problema Sobre El tema De O la problemática En el tema De la basura Que ha sido A raíz De todo Un proceso Que ha venido Viviendo León De corrupción Es decir El tema De Judith Lejarza Quienes manejan Y orquestan Junto con Altos Del Frente Sandinista En los hospitales En la universidad Con La señora Rectora Entonces Toda esta situación De descontento La población La tiene que expresar La ha expresado En esta encuesta Y la va a seguir Expresando Hasta el día En el que Ortega Salga Del poder Y en el día En que Ortega O el Frente Sandinista Pueden entender Que no se cae A la gente Matándola Que no se cae A la gente Reprimiendo Sus derechos Constitucionales Que no se cae A la gente Asediándole En las casas Y deberían De comprender También Que la acción Tiene una reacción Y por lo menos La reacción De la pueblo Estar en descontento Y rechazarlos Completamente Y debemos De entender Que no solo A ellos También rechazamos Como tal Los nicaragüenses A todas las personas Que están Vinculadas A Ortega Y a Rosario Murillo Que están Vinculadas En la corrupción Que están Vinculadas En ser paramilitares Que están Vinculadas En haber asesinado Que están Vinculadas Al ejército Y a la policía Quienes también Tienen culpa Y trabajadores Del estado Quienes también Son culpables De todo lo que Ha pasado En Nicaragua Bien Gracias Bayron Migración O interpretación Era la palabra Que se me escapaba Justamente En la pregunta Anterior Porque Revisaste Este estudio Que reveló Sid Gallup Yo también Lo veía Y dice Que existe Un 66% De esta población Encuestada Que no tiene Una opción Política Y Difícilmente Como lo mencionaste Anterior Darle una Interpretación A esto Esto significa Que hay una Gran parte De la población Que aún No está Decidida Por quien votar O que no existe Esa opción Y cuál es La misión De un gran Proyecto De la unidad Azul y Blanco Para poder hacerle Frente a Ortega De cara a las elecciones Que se avecinan En el año 2021 Mira El tema De la unidad Es un tema Y yo lo decía En una De las entrevistas Que me han hecho Una dictadura Jamás Abona A la unidad Y los nicaragüenses Por nuestra historia Debemos de entender Que Ortega Su patrón Ha sido Dividir A la población Que está en contra De él Dividir a la oposición Como tal Lo hemos visto En diferentes elecciones En Nicaragua Lo hemos vivido Dentro de los diferentes Partidos políticos Y esto Y esto es lo que La alianza cívica La UNAP La población Entera Debe entender Nosotros Debemos Abrazarnos Como hermanos Nicaragüenses Nosotros Debemos Crear Una amplia Comisión O como le quieran Llamar Es decir Una coalición De sectores Y que escuchen La pluralidad De pensamiento En donde estemos Todos los sectores Y pongamos En principio En esa unidad Los sectores Que tienen Más vulnerabilidad En nuestra nación Es decir Los sectores Más pobres Los sectores En los cuales Estamos trabajando Y estamos Teniendo problemas Es decir En temas De educación En temas De salud En el tema Del INSS Que es un tema Gravísimo Para nuestros Ancianos El tema De el trabajo En Nicaragua Que causa Pobreza Y por lo tanto Vamos a trabajar En unidad Con la alianza cívica Con la UNAD Y con los movimientos Que puedan participar De todos Que estamos Contra Ortega Es decir Los movimientos Estudiantiles Los movimientos En contra de Ortega Movimientos Desde nuestros territorios Deben estar En esta coalición Deben ser escuchados Y sobre todo Francisco Debemos de traer La problemática De nuestro pueblo Como tal Yo Como Leonet Nosotros tenemos Muchísimas problemáticas El sector Campesino En occidente Tenemos las Tolvaneras Que son Un hecho Que repudiamos En occidente Del país Eso debe Estar Desde el sector Campesino Y otros sectores Como el sector Transporte También debe Unirse a esta causa Es decir Y con esto Pulmino Lo que me han dicho La unidad Debe ser responsabilidad De todos los nicaragüenses Y entender Que Ortega Quiere dividirnos A costa De tener el poder En Nicaragua Y que del 18 de abril Nosotros estamos Luchando Para salir de él Y solo unidos Abrazados como hermanos Vamos a poder salir de Ortega Ya que hace Esa mención De la fecha Porque es justamente Mi próxima pregunta Antes Si quiero hacer Un paréntesis Para las personas A quienes se conectan A esta hora Vamos a darle El derecho A realizar una pregunta La vamos a elegir Para que podase Responderla Bayron Mencionabas El 18 de abril Recordemos Que cuando esto Inició Quienes Encabezaron O lideraron Esta lucha Cívica Fueron los distintos sectores O movimientos estudiantiles Como queramos llamarle Y distintos nombres Un denominador común En este caso El movimiento 19 de abril Que surgió En todos los municipios Y departamentos Del país Lo que yo quiero preguntarte Y también Porque es una duda Que se está haciendo Desde los sectores estudiantiles Para involucrarse En este proyecto De la gran unidad Azul y blanco Porque hemos visto Distintos anuncios Desde los sitios oficiales De la alianza cívica Y de la unidad Azul y blanco Sobre que Algo grande Se acerca Mira Desde los sectores estudiantiles Nosotros hemos trabajado Ha sido costoso Porque hay Dos altos órganos Dentro del sector estudiantil Público Corruptos Dos altos órganos Que el Estado Está pasándole Una partida Presupuestaria Para asediar Para reprimir A los estudiantes Y para expulsarlos Como son CUUM y UNEN Nosotros Desde los sectores estudiantiles Estamos trabajando Para que Para que el respeto A la autonomía Universitaria Sea una de las prioridades Dentro De esta gran coalición Para que los estatutos De nuestras universidades Se cumplan Y sean juzgados Como dice Nuestra Nuestro reglamento De la Unad León O de las diferentes Unades O Faren O diferentes CUR Que existen En los municipios Y se aplique Este Este reglamento Además Nosotros también Apostamos En que la nueva Nicaragua Como estudiante Debe El Estado Un Estado Nuevo Y además Debe incluirse La libertad De cátedra A nuestros maestros Maestros De calidad Que han sido Expulsados De las universidades Por defender Esta lucha O por estar Al lado De los estudiantes Pues claramente Deben ser estudiados Y deben reintegrarse A las universidades Además de esto Nosotros estamos Trabajando Para que Una agenda Del sector estudiantil Pueda tener prioridad Y no solo El sector estudiantil Universitario Nuestro problema Nace y radica Desde el adoctrinamiento Que le están dando A nuestros chavalitos A nuestras chavalitas En los preescolarios En el sector Primaria Y secundaria Entonces Todo este método Toda esta agenda Debe ir de la mano Para también Encontrar una solución Con Junto Con diferentes sectores De cómo podemos Influir Para que esta coalición Escuche Nuestras Nuestras peticiones Y darle solución A los nicaragüenses Los nicaragüenses Los jóvenes Necesitamos Cuentas del 6% Constitucional Que debe ir También en la agenda Necesitamos Que las personas Que han agredido Las personas Que dieron la orden Como son La rectora Flor de María Bay Y otros rectores De las universidades Públicas Así como también Dirigentes estudiantiles Que están a cargo De planteles Del FSLN O de sucursales Del FSLN Que no son más Que botines Económicos Paguen Con justicia Lo que han hecho A la universidad Y lo que le han hecho A este país Por lo tanto El sector estudiantil Está listo Preparado Para implementar La agenda Que hemos venido Preparando Con anterioridad Para esta gran coalición Yo creo que El sector estudiantil Y los diferentes Movimientos 19 de abril Del país Deben Primero dialogar Además Deben incluir En la agenda Todo lo que sea Prioridad Para los estudiantes Y para la población En general Dentro de los movimientos Sociales La sociedad civil Sabemos que Sin duda alguna Lograr una unidad Y crear un solo Proyecto Para hacerle frente Al actual gobierno Ha sido complicado Y tampoco Lo debe de ser Dentro de los movimientos Estudiantiles Se ha logrado avanzar En crear Un solo movimiento Estudiantil Bayron Eso es lo que Se está trabajando Y como prioridad Se está haciendo Es decir Sabemos que Hay diversos Pensamientos Sabemos que Hay una pluralidad De pensamientos Que cada quien Por su reglamento Interno De la universidad Y por Las problemáticas Que tenemos Que son distintas En las universidades Queremos que Todas estén En agenda Pero estamos Trabajando Para unir Las problemáticas Principales Como estudiantes Que te lo decía Que es Una de las prioridades Desde mi punto De vista Es El presupuesto General de la república La partida Presupuestaria Del 6% Debe tener Un informe Y debe rendirse Cuenta Ante Lo que se está Haciendo con Esta plata Además de esto Debe también Tener una Reivindicación De los estudiantes Expulsados De las universidades Es decir De inmediato Se debe meter A esta agenda Estudiantil Y formar Dentro de esta Pluralidad De pensamientos Nuestras problemáticas Como estudiantes Expulsados Como estudiantes Bloqueados Los maestros Deben ser Parte de esa agenda Que han sido Expulsados Golpeados Y amenazados Que están siendo Amenazados En este momento De nuestra universidad Es decir El despojo Del secuestro De la universidad Que tiene el frente Sanitista Debe ser prioridad También Por lo tanto Así como me hablaste De la sociedad civil Que hay una diversidad De pensamientos Todos tenemos Problemáticas Como sector Campesino Como sector Estudiantil Como sector Privado Aquí los sectores De la población Más vulnerable Tienen una problemática Y eso Es lo que nos está Haciendo a nosotros Detenernos Y apuntarlo Y estar cada vez Analizando Cuáles son Las problemáticas Verdaderas Y es lo que nos va a llevar A tener una agenda Nacional Nosotros debemos Ya preparar Nuestra problemática Como ciudadanos Como estudiantes Como campesinos Como sector privado Y buscar el punto medio Que el punto medio Sea lo que nos lleve En caminar A una ruta de unidad Para poder sacar a Ortega Y para poder decirle No No poder solucionar Este problema Vimos el espacio Como ciudadanos Los que votaron por él Dieron el espacio Para tener soluciones Ya no existe ese espacio Los ciudadanos Tienen un rechazo Generalizado Y tiene que cambiarse Obviamente Es una administración Y esa administración Tiene que rendir cuenta Y tiene que cambiarse Bayron Por mi parte Voy a hacer un paréntesis Le vamos a dar oportunidad A la audiencia Voy a leer una pregunta Que escribe Michael Rizo Ibarra Y esto tiene que ver Con un mensaje También Te dicto la pregunta ¿Cómo llamamos A los territorios A unirse En el único objetivo Que es la liberación De Nicaragua Y los cambios Estructurales Del país? Se me está pegando Un poco Sí Bueno La pregunta dice ¿Cómo llamamos A los territorios A unirse Con el único objetivo Que es la liberación De Nicaragua? Sí Bueno Mira Como lo decía Hay pluralidad De pensamiento Hay diversas problemáticas Pero mi llamado Como ciudadano Nicaragüense Mi llamado Como joven Es a estar unidos En los problemas En los problemas Que nos afectan Recordemos Que un estado Es de todos Un gobierno Es un pequeño espacio De tiempo El que se le da Y este gobierno Tiene que salir Y la unidad De problemas Es decir Buscar Nosotros Unir Los problemas Que tenemos Dentro de nuestras ciudades Dentro del territorio Nacional Debe ser el punto Para poder Crear unidad Y poder nosotros Salir de Ortega Es decir Te voy a poner Un ejemplo Francisco Nosotros los nicaragüenses Estamos hartos De la sedia Estamos hartos De que se roben Nuestros impuestos Por lo tanto Debemos exigir El cese inmediato De todo tipo De asedio Debemos exigir El cese inmediato De el desarmelos Paramilitares Que son Completamente Un peligro Para la población Lo hemos visto El neón Y por lo tanto Ese punto Que es nuestra seguridad Debe ser un punto Específico Para unirnos También Yo le hago un llamado A todos los territorios Nacionales A que el tema Estudiantil Nuestros estudiantes Nuestros chavales Nuestros niños Nuestras niñas Deben de tener Una educación De calidad Debemos de pensar Como nicaragüenses Que solo educando A nuestra gente Vamos a poder salir Del fiasco Que tenemos En esta Nicaragua Debemos cambiar Nuestra cultura política Debemos ser Personas que pensemos En el bien común No solo en el bien De pequeños sectores O ciudades Debemos ser Personas Niños Jóvenes Que pensemos En el bien De toda Nicaragua Y el bien De toda Nicaragua Está en sacar A Ortega Está en unirnos Nuestras problemáticas Para poder salir Del frente sandinista En este país Bien Bayron Hablemos de León Ahora porque Hay un tema Que tiene Lo has mencionado Y tiene que ver Con el asedio Constante Que están recibiendo Distintas familias En la ciudad De León Y dentro de esas familias Está Tu familia ¿Verdad? En este caso En la vía 23 de julio Haciendo memoria Está la familia Reyes Alonso En tu sector Donde habita Tu familia Ustedes ¿Por qué Esta obsesión Contra ustedes Es particularmente Este asedio policial De todos los días? Te voy a hacer sincero Francisco El frente sandinista En León Sabe Que es un fracaso Que tienen 40 años Teniendo una alcaldía Municipal Y hoy la tienen En quiebra Que tienen una ciudad Hecha un desastre Que tienen una ciudad Desorganizada Que tienen Completamente Una corrupción En los poderes Del estado De lo que es La ciudad de León Y por lo tanto Desde el 18 de abril La ciudadanía Leonesa Como lo hizo En el 2008 Con la elección De Ariel Terán El 18 de abril Se volvió a repetir El 18 de abril Y todos los meses Que trabajamos En León Tratando De hacer O de hacer Públicas Nuestras Nuestras Problemáticas Ellos saben Que están perdidos Ellos saben Que son un fracaso De gobierno Ellos saben Que son un fracaso De partido político Y por lo tanto Es ese resentimiento Que tiene Fidel Domínguez Es ese resentimiento Que tienen Las bases políticas Del Frente Sandinista En León Quien le orquestan Quien le orquestan Y debemos de ser claros Todas las órdenes Para el asedio Para el asesinato Para la represión Que se ha vivido En León Personas como Manuel Calderón Personas como Fernando Montes Personas como Roberto Sánchez Personas como Fidel Domínguez Que son Lamebotas De Ortega Que por un puesto Político Han vendido A su pueblo Que por un puesto Político Un alcalde Como Roger Burdián Vigil No ha Puesto en práctica Todo lo que estudió Sino que se ha ido De un lado Estas personas Son las personas Que están orquestando Esto Y por el fracaso Y por la desesperación Que tienen De recuperar un pueblo Que ya no lo quiere ¿Verdad? Hacen esto Para tenerlo En medio del miedo De la represión En medio Del asesinato Como lo hicieron Con Brian Y entraron a su casa Y es más En medio de poder Sacarnos de nuestros hogares En los que vivimos Yo claramente Lo he dicho Deben estas personas Deben estudiar Qué es lo que están haciendo Deben concientizar Que dentro de su familia Hay niños Hay jóvenes Y hay ancianos Que se acuerden De sus madres Que están como ancianas En sus casas Y también ¿Verdad? Deben de dejar En paz al pueblo Es por ello Que han tenido Este tipo de amenazas De represión No solo En contra de mi familia Sino en contra De todas las familias Opositoras De este régimen Mi solidaridad Con la familia Alonso Mi solidaridad Con la familia De los encarcelados Políticos Que están en León Mi solidaridad Con los miembros De UNAP León Quienes están siendo Acediados también Mi solidaridad Con las madres De abril Es decir Con las madres De nuestros asesinados De León Quienes están siendo Acediadas Quienes están siendo Vulgariadas Y bofeteadas Por personas Sin escrúpulos En León Mi solidaridad Con esas personas Y decirles No podemos perderle Esperanza No hay que rendirnos León Puede tener un cambio León Merece un cambio Y León Va a tener ese cambio Desde el punto de vista Democrático Cívico Pacífico Eliminando La corrupción Y sobre todo Trayendo el bienestar Y el bien común Para nuestra población Quiero que me respondas A la siguiente pregunta Porque haces mención Del comisionado Fidel Domínguez Quien es el jefe De la policía En León Esto se ha vuelto Un tema particular El asedio Hacia vos Y a tu familia O es una orden Directa Del FSLN En León Aquí Fidel Domínguez Lo único que quiere Es congraciarse Por lo lamebota Y lo inmoral Que es Fidel Domínguez No es más Que una persona Corrupta Que ha robado A la institución Que lo tenían Desertado Y él Quiere congraciarse Con Ortega Y quiere congraciarse Con la policía Con sus altos mandos Bajo represión Bajo amenaza Bajo asesinato Y no ha hecho más Que entrar en caos En León No han hecho más Que hacer Diferentes Acciones Que no conllevan Al bienestar De la población Y las personas Lo han visto No es necesario Que yo te esté diciendo Que la población Leonesa Lo conoce Fidel Domínguez Es el peor Asesino de León En este momento Junto a otras personas Que no solo Han tomado Represalias En contra de mi familia Tenemos también A Fernando Montes Quien está al mando Del Frente Sandinista En León Quien también Recibe órdenes De Rosario Murillo Y él Ha orquestado Una serie de acciones En contra de nosotros Los jóvenes estudiantes Que cabezamos La lucha De las personas De las familias Nicaragüenses Y leonesas Que estuvieron En la lucha Y este es el problema Lo que te decía Es decir Fidel Domínguez Quiere congraciarse Así como estas personas Por tener un puesto Político Pues quieren congraciarse Con Ortega Con Rosario Y no hacen más Que tener el rechazo Generalizado A la población Lo hemos visto En la encuesta Y no es mentira Es decir La población nicaragüense La población leonesa Sabe Conoce Quienes son estas personas Y no más Tienen el rechazo No más Tienen Completamente Todo el rechazo De la población leonesa Bayron Una última pregunta Antes que despidamos Esta entrevista Nuevamente Retomo el dato Proporcionado Por Sid Gallop Donde indica Que el 66% De los nicaragüenses Encuestados No tienen una opción Política A quien apoyar Por eso Te hago La siguiente pregunta Que la realiza Ya sea delgado Una pregunta Nos dice La perspectiva Que tienen hoy en día El nicaragüense Es muy diversa Pero sin embargo Y acá la pregunta ¿Cuál es el punto Esencial Donde la oposición Llegará a determinar ¿Cuál es la vía Correcta Para darle Ese voto De confianza A quien represente A la oposición En unas Futuras elecciones? Mira Francisco Y población En general Lo que estamos Hablando Y a la pregunta Que se refiere Es un tema Muy pero muy delicado La población Nicaragüense Vuelvo a repetirle La oposición En Nicaragua Debe sentarse Totalmente Es decir No podemos Tener exclusiones Todo el que esté En contra de Ortega Debe ser Nuestro aliado Y como nicaragüense Les decía Hemos leído Nuestra historia Hemos vivido Nuestra historia La historia De la división Que cree El frente Sandinista Y esto Debe acabar Las rutas Constitucionales Que se deben De seguir Deben ser Las reformas Electorales Deben ser Crear Un nuevo partido Político Que sabemos Que Ortega Por su represión Por su locura Al poder No puede hacerlo Y no lo va a hacer Es decir Ortega Por su obsesión De poder Junto a Rosario Y junto a su secuace De todos los municipios De departamentos De nuestro país Se van a encargar De querer eliminar A toda esta población Que estamos en contra De ahí Y por lo tanto Yo lo que pienso Y lo que digo es La ruta De la vía electoral Es la única ruta Pacífica Para salir de Ortega Pero debemos estudiar Quienes van a ser Nuestros aliados Y además De estudiar Nuestros aliados Nosotros Debemos exigir Cambios Para poder Ir En diferentes O Para poder buscar Una casilla De un partido político Ese 66% De la población Que no se siente Identificado Con un partido político En este momento Puede crear Un cambio Puede ser La opción Que lleve al poder A un nuevo presidente En la ruta Constitucional De un partido político Y por lo tanto Los cambios Los aliados estratégicos Deben ser Desde nuestras raíces Yo hago un llamado A los partidos políticos Que hablan de unidad Que sean conscientes Y que lo que dicen En la teoría Lo que hablan Lo practiquen No podemos estar Llamando a la unidad Excluyendo Algunas partes De la población Nicaragüense Y por lo tanto Deben de reflexionar Tienen un compromiso Con la población Nicaragüense Que es Estar Al lado De la necesidad Y en este momento La necesidad Es la unidad Y si sus partidos políticos Están dispuestos A hacer un cambio En Nicaragua Como lo dicen Deben hacerse A un lado Y darle espacio A personas Que no están fichadas Que no son corruptas Y por lo tanto Tener espacios Que nos representen Y así Si podemos creer Y si podemos sentirnos Identificados En un partido político Mientras Mientras no hablemos Mientras no hagan cambios Mientras no se acabe Esos caciques políticos Que andan detrás de puestos Y no verdaderamente Servirle a la población No vamos a sentirnos Identificados Bayron Corea Estrada Líder estudiantil Estudiante universitario Gracias por tu mensaje Por tu apreciación Desde tu perspectiva Como joven Sobre la situación Política, social Económica Que atraviesa Nicaragua A usted Muchas gracias Por habernos prestado El tiempo De su atención Será hasta en otro espacio Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la universidad Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente La manera más eficiente La manera más eficiente Gracias.